Música Ok, estamos de vuelta, espero que se hayan recuperado, se hayan tomado un poquito de agua porque tomar agua, recuperarse es parte del ejercicio Si, para enfriar, porque si no vamos a... Exactamente, no, es que la recuperación es parte, la recuperación es ganancia Claro que sí Pero no tanta recuperación Si no se duermen Si, descansamos un poquito y... Ya de una vez, de una vez Exactamente, y créeme que el cuerpo habla, a medida que vamos agarrando condiciones esa recuperación, uno va cortando el tiempo de descanso Entonces cuando dice, ya quiero más, y el cuerpo se activa Si, por eso cuando uno está en pausa, a pesar de que estemos en el descanso, usted puede seguir caminando Si, exactamente Y si quiere repetir los ejercicios que acabamos de hacer, porque usted está en condiciones, usted dé el hermano Exactamente Ok, y si no puede, y nada más pudo dos, perfecto Yo aplaudo dos Es bastante, es bastante Exacto, porque esas dos no estaban Exactamente, entonces ya trabajamos la parte inferior, ahora vamos con la parte superior Ok Ok, vamos a movernos, de un lado primero Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Al centro Vamos para el otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Que pasa si usted tiene buenas condiciones, entonces usted, el círculo completo Yo voy a hacer el círculo lento completo Lento, sin mover más nada que la parte de arriba, ok Con calma Eso es Muy bien Y siempre mirando un solo lugar, llevo siete nomás Ocho Solamente mirando un solo lugar, porque si no entonces nos va a ver doble ahí en la tele Sí Uno más Por eso estaba especificando, estaba diciendo que si tienen condiciones pueden moverlo un poquito Más rápido Y si no, entonces O sea que cuando me dirizo como veinte, yo apenas iba por siete, para que vean que cada Uno tiene que buscar ahí su escalerita, a ver a dónde está Y la función es igual para ambos Exacto El que tiene más condiciones, no puede hacerlo así, porque si no, no va a hacer nada Y el que no tiene condiciones, es muchísimo Sí, vale muchísimo Vale muchísimo, entonces seguimos trabajando nuestro público, una mano arriba Yo lo hago cortito, ok Uno Porque Si después le da un golosito a espalda, no lo haga así Si siente algo raro, se ve con calma Vamos a alcanzar algo Seis Hay uno que simplemente lo pueden hacer aquí Corto Exactamente Siete Ocho Nueve Uno más Diez Cambiamos al otro lado Siempre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos hermano, vamos, vamos Siete Dele Ocho Ahí estamos llegando al mango Y listo Estamos en apagar a los mangos Si Si por si acaso están en el otro lado Ahora vamos hacia el frente Este ejercicio ¿Sabes qué? ¿Cómo se dice? Bueno, así como El favorito de muchos Ajá Donde yo lo vea Y me dicen Yo hago este ejercicio Siempre hacen Antes de saludarme me dicen Entonces vamos a hacer ese ejercicio Favorito Ese es el favorito Es el favorito Es el favorito Es el favorito Así Todos lo hacen así Todo Yo creo que es el que les gusta Eso Y no me lo hacen lento No, lo hacen Sí, sí, sí Sí, yo aquí defendiendo a la velocidad Y allá los abuelos cuando nos ven Hacen el velocidad Siete Ocho Apreten el pecho Vamos Dos más Nueve Y diez Eso Ok, ahora vamos hacia atrás Coda hacia atrás Uno Codazo Dos Apreten la espaldita atrás Tres Ajá Cuatro Muy bien Cinco Seis Siete Estoy empezando Ocho Ya tengo calor Nueve Y Diez Perfecto Ahora nos quedamos así Y una sola mano Uno Ajá Dos Ah, perdón Me equivoqué eso Tres Es que no se ve así Era alternado Cuatro Cinco Ajá Seis Dale Siete Duro Ocho Duro Nueve Duro Diez Muy bien Cambio Uno Muy bien Dos Vamos Tres Dele Cuatro Ja Cinco Duro Seis Siete Cuidándole con todo Ocho Nueve Y Diez Nos quedamos ahí Arriba Uno Dos A ver Tres Me robé dos Cuatro Ajá Cinco Seis Siete Recuerden no vas atando la articulación Si yo llevo cortito Voy cortito Eso ahí Y corto Cortito Ahí Porque a mí ya se me quemó Yo no soy pobre hermano La pata Nos mantenemos aquí Seguimos Estamos quemando ¿Se siente? Si pues es que a mí me encantan los músculos y la cosa Entonces me deja botar Cierra Ajá Abre Cierra Tres Cuatro Cinco Abre Cierra Seis Sí, sí Lo estoy dándole Siete Vamos Abre Ocho Vamos Abre Cierra Nueve Y uno más Diez Excelente Excelente Nos quedamos ahí Y vamos Cuidado Abre las manos Y Saludamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos hacia adelante Ajá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Imagínate que estás abriendo la puerta Diez Arriba Entonces vamos a cambiar el foco Uno Dos Tres Cuatro Dele Dele Cinco Hermanos Dele Dele Siete Ocho Nueve Diez ¿Por qué bajaste el brazo? Porque en todo amorilla A ver entonces A la mano al frente Y A ponlo a la mano Y en hacia afuera Abre y cierra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cuidado Me hizo más alta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Arriba No es bien Uno Tengo que echar el amor aquí A ver Me quema Me quema Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Seguimos con la estimulación de los músculos Pero que no sea hombros por favor maestro A ver Ahora vamos a los brazos Uno Dos Me complaceo Tres Cuatro Duro Cinco Estoy apretando Siete Ocho Nueve Diez Ahora coordinación Uno y uno Van a ver que ahora la velocidad nadie lo va a detener Se los digo Dos Prepárese hermano Prepárese hermano porque cuando es bíceps lo perdemos Tres Pero yo estoy seguro seguro que todo va a mi velocidad Vamos Cuatro Y yo estoy seguro porque yo lo veo Así como lo hacen Ay me lo hacen rapidito Ay le dicen Dije ¿Cuándo voy a tener el brazo de su tamaño? Sí Así que Está bueno Sí me lo han dicho Así que Y no me lo hacen ni como tú Dije Y no Y sueltan el bastón Dije con una mano Y hacen Así Y tú dices que Ah muy bien Muy bien Yo por dentro caí Dije abuelo Agárrese Entonces levantamos los brazos Y vamos Arriba Abajo Estimulando los tríceps Vamos Uno Dos Esta es la parte favorita Tres En musculatura Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Nos quedamos con una solamente Atrás Este ejercicio le conviene Porque así Cuando uno le pica la espalda De verdad llega Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Cambio Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos hermano Siete Vamos Ocho Ayúdeme Nueve Y diez Excelente Yo me imagino Que esos hombros Están calientes Esos brazos Están calientes Hay sangre Por todo el cuerpo Porque primero Empezamos la parte de abajo Y después terminamos Con la parte de arriba Hemos trabajado Cada músculo Hay uno que a ti te gusta Que te falto Friends Ese lo hacen los abuelos Y los niños Dale Dale Y todos los niños Cuando ven ahí Ahí vamos El tío Eso Viste Los abuelos hacen Vamos Cuántas faltan 54 55 Pero Mira que Hemos movido Todos los músculos Del cuerpo Los músculos Por lo menos Los músculos Grandes del cuerpo Que esto no funciona Porque necesitamos Estimulación continua El cuerpo Es una máquina De adaptación Que si tú Lo acostumbras A estar tirado Así mismo Va a estar Siempre tirado Y nunca vamos a poder Por lo menos Hacer cosas diferentes Puños cerrados Al frente de los hombros Perdón De los muslos Y de los hombros Y hacemos uno y uno Estirado Uno Entonces usted va a empujar El aire hacia abajo O sea usted va en contra De la gravedad Negativo Apretando O sea no es que el brazo Va a caer No Usted va así Subo y Aprieto pensando Pienso que hay algo Que me Hace La fuerza En contra Y aprieto Hacia abajo Hacia abajo Vamos Hacia abajo Uno más El último Y vamos a subir Los dos brazos ahora Y hacemos lo mismo Hacia abajo Explosivo Explosivo Hacia abajo Lento Explosivo Lento Explosivo Van cuatro Seguimos cuatro más Arriba Lento Muy bien Dos Lento Nos faltan dos Arriba El último Muy bien Vamos a flexionar los codos Ok Vamos a hacer un mini ángulo Ya no es 90 grados Sino un mini ángulo Y de aquí Va al frente Ok Y retorno Y al frente Y retorno Van tres Cuatro Cinco Seis Vamos Siete Ocho Nueve Y me voy a quedar estirado Y hago un movimiento corto Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Cuatro más Uno Dos Tres Y retorno Ahora en el retorno Abro y cierro Uno Dos En el ángulo Tres Ya falta poquito Cuatro Cinco Tres más Uno Dos Muy bien Súper bien Busqué otros ángulos Y otras fuerzas En negativo Para que hermanos Sigan aprendiendo Vamos a estirar Yo había terminado Yo iba a estirar Pero mira Ah tú no me dijiste Para que sepan Pero tú me tenías que hacer esa seña Que tú me haces Que el ojo lo quiña Y No Yo no hago eso Edil me mira Y ya yo entiendo Eso es lo que yo tengo que explicarle a los hermanos Que Edil me dice Que cuando lo tengo que salvar Yo no se me pone una cara Y ya yo sé que tengo que ayudar en algo Entonces vamos a estirar Y porque Edil nos machacó Yo le quería enseñar a los hermanos Lo de la negatividad Porque No negatividad No, no, no El movimiento es negativo Por favor Negatividad Nada de negatividad Por favor Aquí estamos luchando Contra la fuerza de la negatividad Y la maldad Y la fuerza Así que Vamos a estirar al frente Ya vamos a estirar hacia atrás Para que esté uno como bien Feliz y relajado Hasta donde puedan Si no pueden agarrarse Hasta donde importa Solamente las manos atrás Ok, vamos a respirar Vamos a inhalar hacia arriba Inhala Vamos a exhalar Vamos a hacer dos más Inhalen que ya nos vamos Así que Con nosotros ahí en casa Uno más Inhalen hermanos Y un aplauso para ustedes Desde acá Excelente Desde acá de verdad Nuestros aplausos Nuestro cariño Nuestras bendiciones Porque yo sé que no es fácil Tener ganas de entrenar Yo sé que cuando uno está en la casa Está aburrido O tiene preocupaciones No dan ganas de entrenar Pero Pero, pero, pero Pero Con Fit Manía Yo me he dado cuenta Que la gente espera los ejercicios No sé si Pavel lo va a entrenar Pero espera los ejercicios Sí, claro De alguna manera Están entrenando Y me gusta Me gusta saber Este Es bueno que siempre Nos manden su mensaje Con su sugerencia Nosotros estamos aquí Para ayudar Para servirle a ustedes Esa es la labor Que Dios nos dio Este Este don Que nosotros Tenemos Que Dios nos regaló Nosotros lo estamos ofreciendo A todos nuestros hermanos Y esperamos que ustedes Se sientan complacidos Contentos Con el ejercicio Y que cualquier cosa Sugerencia Que nos pueden escribir Y no dejen de ver Los ejercicios Que siempre estamos Veniendo Bendiciones hermanos Este Y mantengan el ánimo Exactamente Así que todos Miren hermanos Todos estamos siempre Pasando por situaciones Por dificultades Por decisiones importantes O en discernimiento Eso es una constante Lucha diaria Eso es lo normal Pero siempre En toda esta cosa Hay que meterle ¿Qué? La confianza La fe en el Señor Y el ánimo Amor Ah sí El amor en todo Porque si no Entonces ahí estamos Como yo digo Hechos leña Así que hermanos Vamos con ánimo Aunque todos Todos estamos Siempre luchando Con alguna dificultad Pues nosotros También como matrimonio Nos encomendamos A las oraciones De la comunidad Para poder seguir juntos Fortalecidos Pues en la fe Sobre todo Que es lo que más Necesitamos Mucha fe Mucho amor Para poder seguir perseverando En nuestra vocación Del matrimonio ¿Verdad? Así que Que aunque Que aunque no es fácil No mentira Que aunque sí Es una tarea ¿Verdad? Diaria Pero es que lo que pasa Es que cuando no hay eso Ya no estamos aquí Entonces ya eso se acabó Entonces bueno Complementarnos Sobre todo Pues con Jesús En el medio del matrimonio Para poder Todas estas situaciones Que nos presenta la vida Enfrentarlas con mucha fe Y con amor Y con mucha oración Oye Tengo Este Un mensaje pequeño Dale Quiero mandar un mensaje A todos estos sacerdotes Que siempre nos están Viendo también Que nos Colaboran con nosotros Que son parte De la comunidad Este También A todas estas personas Que son practicantes Religiosas Que siempre Este Cuidemos nuestros sacerdotes Que ellos son parte De nuestra familia Ellos nos ayudan Este Son nuestros guías espirituales Así que Así que Sin sacerdotes No hay eucaristía Así que hermanos Acoja a sus sacerdotes Adóptelo Cuídelo Rece por él Amelo Y también invítelo a comer Por qué no Así que bueno Hermanos Con esto nos despedimos Los queremos Y oren mucho Por toda la familia Del mundo No solamente por la nuestra Pero por todas Porque todos estamos En constante lucha Y los necesitamos De verdad Así que hermanos Gracias Gracias por abrirnos Las pantallas De Fede TV En sus hogares Y manténganse Aquí en el canal Porque Síganos Síganos En las redes sociales Edith no se les escapa A las redes sociales Arroba EFitness Rayita abajo Edith Excel Y aquí nos vemos En Fede TV Continúen con la programación Porque siempre Es enriquecedora Y llena de mensajes De esperanza Y con mucha moral Que es lo más lindo De este canal Así que hermanos Que Dios los bendiga Y con mamá María En nuestros corazones Siempre Que nos lleva A los pies del Señor Hasta luego Chau Chau